Por la nota 95.7, conoce de todo. Factor Verde, un programa donde analizamos paso a paso la situación ecológica, ambiental y turística de nuestro país, así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta. De la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral Hilario, cada domingo a las 10 de la mañana, por la nota 95.7, conoce de todo. Ay, pero tú tienes que ir donde una divina buenísima que yo tengo, Marta se llama. Esa sí sabe lo que va a pasar. Mira, me predijo lo del ciclón, me dijo la comida que le iba a gustar a mi marido, me dijo que el dólar iba a subir y subió, que iba a bajar y bajó. Esa sí que todo lo sabe. Martica, pero esa la conozco yo. Lo único que ella hace es oír la nota. Conoce de todo en la nota. Desde noticias y comentarios hasta variedades. Sintonizanos 95.7 FM. Esto no tiene nombre. 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 La noticia estremeció. Esto no tiene nombre. 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 ¿Cómo fue que empezó todo? Bueno, todo empezó hace aproximadamente algunos cuatro años. Nosotros cuatro años. Nosotros iniciamos una investigación referente a determinadas irregularidades que entendíamos que estaban produciendo a nivel del Ministerio de Obras Públicas. Siempre habíamos tenido esa percepción e iniciamos la investigación como Fundación Primera Justicia. Luego a finales del 2012 ya configuramos todo un cuadro imputador contra ese señor y decidimos interponer el creyamiento correspondiente. Inmediatamente, a la luz de los elementos probatorios que nosotros habíamos depositado y ante las claras evidencias que existían respecto a ese ciudadano, en el sentido de que había cometido graves irregularidades hasta el punto de haber celebrado sus 700 millones de dólares, o sea, porque hay que decirlo, ese señor llegó hasta el colmo de los estados de haber realizado una fiesta para celebrar que había llegado a los 700 millones de dólares. Pues inmediatamente se iniciaron las pesquisas, la procuradora fiscal del Distrito Nacional haciendo acopio a lo que establece la Constitución, a lo que establecen las leyes, pues inició y solicitó una serie de medidas, tanto a los bancos, a la superintendencia de bancos, solicitó el congelamiento de sus cuentas, solicitó las auditorías correspondientes a las cámaras de cuentas, solicitó una serie de información a nivel local y a nivel internacional. O sea, que usted entiende que la fiscal hizo su trabajo. No, la fiscal hizo un extraordinario trabajo, hay que decirlo, en aras de obtener un resultado positivo, y de hecho el expediente estaba bien configurado, solamente faltaban unos informes del IDAC, unos informes de impuestos internos que nunca durante este periodo se había negado a suministrarlos, y también estaban faltando las auditorías de la Cámara de Cuentas, que se negó de manera rotunda a entregarlas. Estamos hablando de auditorías de hace cuatro años, que la Cámara de Cuentas se negó, de seis años, perdón, hace seis años, desde el 2008 al 2012, simplemente la Cámara de Cuentas nos cerró las puertas en una clara componenda en favor del señor Víctor Díaz Ruiz, en favor de impunidad en la República Dominicana. Así fue como empezó el caso. Entonces, ¿qué es lo que usted cree que fue lo que motivó que este tribunal fallara en contra de lo que ustedes estaban proponiendo entonces? No, eso es muy sencillo. Hubo una orden directa emanada de las más elevadas instancias del poder político, porque ese caso no solamente envuelve al señor Víctor Díaz Ruiz, envuelve también al ex presidente Leónel Fernández, quien firmó determinados poderes autorizando operaciones realizadas con anterioridad a la suscripción de esos poderes. habían también y fueron, se sabía... Pero ¿cómo lo justificó la juez? ¿Cómo lo justificó en su sentencia? No, es una barbaridad. Ellos, a la luz de esas instrucciones que emanaron del poder político, ellos acordaron, con determinados resueltos del Poder Judicial, cerrar el expediente mediante el mecanismo de la resolución de peticiones, para que la gente entienda. El mecanismo de la resolución de peticiones es un mecanismo que sirve para que una parte que le ha solicitado alguien, algo, al Ministerio Público, y el Ministerio Público no ha cumplido con ese algo, pues ir a donde el juez para que el juez le ordene al Ministerio Público que realice tal o cual diligencia. Y ellos utilizaron ese mecanismo ilegal para hacer una solicitud activo formal del proceso. Vale decir que solamente el Ministerio Público es la entidad con capacidad legal para activar un proceso. No, el juez, el juez no tiene esa potestad. A la luz de la promulgación del Código Procesal Penal, hubo una separación de las funciones. El Ministerio Público es el ente que, en principio, tiene la potestad, la propiedad, la conducción de la acción pública y puede activar. Las partes pueden impugnar ese archivo por ante el juez, pero luego que se ha producido. Lo que sucedió el jueves fue una situación única, una situación única, porque vulnera lo que es la seguridad jurídica en la República Dominicana, porque esa sentencia no tiene fundamento legal. El juez no tiene competencia, no hay causal legal ni constitucional para el archivo de un proceso. Es una actuación a todas luces y absurda, es una que refleja más bien la componente existente entre el mal llamado Poder Judicial y el poder político corrupto en la República Dominicana, porque eso precisamente es lo que ha acontecido, simple y llanamente. Entonces, a partir de ahora, ¿cuáles son los pasos que van a seguir ustedes? Nosotros inmediatamente hoy nos apersonamos al tribunal para que ustedes entiendan si hay o no hay una situación, una componenda, porque desde el principio estamos hablando de un proceso que han pasado tres jueces, que los tres intentaron archivar. El último juez fue un juez de tránsito que nos trajeron, un juez de tránsito que fue impugnado por nosotros, por la Fundación Primera Justicia, porque teníamos los informes de lo que iba a hacer, y hizo lo que finalmente nosotros teníamos entendido y sopechábamos. Lo que vamos a hacer inmediatamente es interponer el correspondiente recurso de apelación. Sabemos a dónde va ese recurso de apelación, porque ya tenemos informes de que todo está bastante preparado en la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para declarar inadmisibles todos los recursos. Nosotros también vamos a continuar nuestros procedimientos independientemente de la decisión que tomen. Lo importante de este proceso es que no vamos a descansar hasta que esos hechos graves, esas graves irregularidades cometidas por el señor Víctor Díaz Rúa, apañadas por el expresidente Leónel Fernández Reina y todos sus acólitos, pues sean debidamente sancionados. Que esas personas vayan a los tribunales independientemente de la justicia que ellos quieran gastar. Hay que decirlo, el viernes pasado quedó demostrado que en la República Dominicana no hay un poder judicial. Lo que hay es una oficina de abogados dirigida, manejada unilateralmente por una sola persona. Es lamentable que esto ocurra de esta manera. Es lamentable. Grave, no solamente para la persecución de la corrupción, sino para la garantía jurídica de cualquiera. Porque el viernes, a la luz de esa decisión, quedó demostrado que con el contra las personas que tengan resortes o sean amigos del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, nadie puede entigar. Porque él ha convertido la Suprema Corte de Justicia en una oficina particular. Donde los jueces no son jueces, los jueces son ciervos, son empleados que emiten decisiones no sobre la base de la ley, sino sobre la base de las instrucciones que les otorgan. Bueno, pues don Miguel, yo creo que es suficientemente aclarado, de verdad. Gracias por la participación. Espero que nos mantenga al tanto. Seguiremos hablando con usted más adelante de cómo se van desarrollando todas las apelaciones que ustedes vayan a ir haciendo en los diferentes tribunales. Y pues nada, le deseamos la mayor de las suertes. Muchas gracias y siempre estaré a la orden y cualquier inquietud que ustedes tengan respecto a este proceso y respecto a otro proceso que también la Fundación está llevando en camino. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hablaba? Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Destapa el coro para el festival y gana. Al comprar Presidente, pide tus tapas y revisa si te sale un código. Regístralo en presidente.com.do y participa para ganarte grandes premios. Festival Presidente, donde vive la música. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ron Macorix se llena de sabores. Prueba el Ron Macorix de tu preferencia. Ron Macorix Coco Splash con jugo de piña. Ron Macorix Cool Piña con jugo de naranja. Ron Macorix Gold o Ron Macorix Blank con la mezcla de tu preferencia. La frescura ya tiene sabor con tu Ron Macorix. Macorix, Ron Premium desde 1899. El doble ha llegado y está por todos lados. En tu Orange prepago o en tu Orange pospago. El doble ha llegado también en Internet. Está por todos lados y en Orange también. Activa un plan prepago, pospago o de Internet Orange y te regalamos el doble de tu plan por 12 meses. En Orange el doble está por todos lados. Ven y busca el tuyo. Tu vida cambia con Orange. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Bueno, hablábamos con Miguel Surum, que era el abogado que ha manejado el caso de la acusación contra Víctor Díaz Rúa en los tribunales. Pero me gustaría saber qué es lo que piensa la gente sobre este archivo. Llámenos al 809-541-0957 desde el interior o desde su teléfono celular. Sin cargos desde el 1-809-200-0957. 809-541-0957 y al 1-809-200-0957. Quiero saber lo que opina la gente sobre el archivo del caso de Víctor Díaz Rúa. Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Buena. Esa decisión de archivar ese expediente es una muestra más de que aquí la justicia es una perra que nada más le ladra a los pobres. Hay mucha gente presa porque se robó un salamito, una gallinita, pero están invitando a la gente a que robe mucho porque al que roba mucho no le pasa nada. ¿Cree usted que hay algún trasfondo político que es una acusación así porque esta fundación lo hace porque son grandes ciudadanos o cree que hay también un trasfondo político en esta acusación? Aparte del trasfondo político y de la componente que significa la Suprema Corte de Justicia, es porque son grandes ciudadanos o supuestamente aún sin ser político se ven gente en lo que hay pruebas reales de que han cometido un hecho y simplemente se le da un no al lugar o se le da una fianza, pero si usted va a la cárcel, encuentra la cárcel llena de mucha gente pobre que quizás no amerita una medida de cuestión de tres meses o seis meses y sin embargo esos están ahí porque son pobres. Cuando es un rico, para ellos no se aplica el código procesal penal, ni el código civil, ni el código penal, ni nada. Simplemente se aplica a los pobres, los ricos, bien, gracias. Bueno, vamos a seguir hablando con la gente. Hola, buenas tardes. ¿Cree usted que está bien el archivo de la denuncia de Víctor Díaz Rúa? ¿Cree que hay un trasfondo político detrás de todo esto? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es una demostración más que a los miembros del comité político en este país rampa la impunidad. Hay cárcel aquí para esa gente. Este comité político aquí se cree que alguna de esa gente va a pagar por lo desfalco, lo ruego que ha hecho. Está equivocado. Bueno, pues hay que dar la opinión de otra persona. ¿Y usted qué opina? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Sí. Mire, yo entiendo que hay una impunidad muy grande. O sea, todos los grandes políticos que han salido en Nuria en programas de televisión, en paneles y se comentan. Aquí le dan uno al lugar y ya. Mira, mientras que un ladrón, que también es lo mismo, ¿verdad? Se roba un motor, pues lo mandan dos años en media cohesión. Fíjese que cerca de un líder político grande hay un grupo de gente con dudosa reputación que le han dado uno al lugar. ¿Cuántos presos políticos hay aquí? ¿De cuáles partidos? No hay un solo preso político. Importante. Bueno, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. Seguimos hablando con la gente, opinando sobre lo que se comentó en las redes sociales desde el viernes pasado, que fue el archivo de la denuncia, el archivo de la acusación contra Víctor Díaz Rúa. Llámenos al 809-5410-957 desde el interior, desde su teléfono celular al 1-809-200-0957. Hola, buenas tardes. Buenas. Sí. Sí, Eduardo te habla. Hola, Eduardo. Oye, yo no voy a actuar como es. Yo no voy a decir si es culpable o no, si nada. Yo lo que digo es que en un país en donde se quiere que las cosas marchen bien, en donde se quiere dar un ejemplo para que la juventud, para que las personas se comporten de manera honrada, los casos deben dirimirse por completo. No deben archivarse, porque vamos a decir que sea una acusación falsa. Bueno, pues vamos a darle para adelante, vamos a chequear la evidencia y vamos a estatuir sobre si es cierto o no. Y eso tendrá sus consecuencias. Pero si no, se va a seguir haciendo lo que siempre se ha hecho y nunca se va a dar una respuesta contundente a la gente que desde hace muchísimo tiempo está luchando porque la corrupción se acaba en este país. Yo, Eduardo, siempre, en lo personal, siempre que se trata de este tipo de acusaciones con carácter y matiz político, siempre soy de los que digo que nunca me creo ni lo que dice un periodista, ni la prensa, sea quien sea, porque al final todos tienen algún tipo de vinculación o de interés. Sobre todo en este tipo de acusaciones que son puntualmente muy políticas. Y al final, pues puede ser que un caso en la justicia lo abre cualquiera. Al final hay que ver si estos casos tienen un sustento real, porque sospechas puede haberlas, puede haber de todo. Pero al final, al final, hay que ver si los casos están bien sustentados, si las pruebas que existen son pruebas fehacientes o son a lo mejor pruebas fabricadas, como ha sucedido muchísimas veces, solamente para dañar la reputación de algo. O sea, hay que ser como muy, muy, muy cuidadoso. Yo en este tipo de cosas nunca me creo nada hasta que la justicia habla. El problema es que a veces vemos que la justicia, como tú dices, archiva el caso sin llegar a discutirse hasta el final. Entonces, pues eso siempre deja la cosa como muy, 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 muy en el aire. ¿Aló? ¿Sí? Sí, precisamente, Pinky. Debemos procurar que las cosas se conozcan en ese sentido. Porque, mira, un juicio, un caso en un tribunal, lo abre cualquiera por el interés sustentado en lo que tenga que sustentarlo. Ahora, si hay un interés malsano y lo que era era una difamación, una cosa realmente que no tenía sustento, bueno, pues perfecto, se dirime justicia, se conocen las evidencias y uno ya se entera al final y sabe con qué, de qué persona se estaba tratando, si era una persona correcta o no. El problema es que cuando se archiva por la influencia, por lo que sea que se archive, uno siempre va a tener la opinión y va a decir, a este lo protegieron o tal cual. Exacto, y de eso es que hay que cuidarse. Hola, buenas tardes. Seguimos hablando con la gente. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, se te escucha bien. Ok. Con referencia a lo que es el gobierno, la gente tiene que subebar la política que lleva a este partido del PLS. La campaña, hacia otros rumbo, porque no podemos seguir viviendo en esta corrupción, que aguantamos mal. Bueno, se escuchaba como medio raro, medio cortado. No quisimos cortarlo para que luego no digan, no, que cortaron a una persona, que no sé qué tal, lo dejamos terminar. Vamos con usted. Hola, buenas tardes. Buenas. Sí, díganos. Sí, digo, yo le decía, permítame contestarle de una manera muy peculiar. Vamos. En Polonia hay jueces, hay ficales y hay procuradores, como aquí. Se supone que debe de haber. Ajá. Entonces, según estos fallos que yo estoy viendo aquí, como está actuando la justicia, pero también oigo, hablando de que se tradite un cura veredata de allá hacia acá. O sea, si allá leen y el presidente se repeta con su ciudadano, no debe mandarlo hacia acá, porque no se sabe si se corrompió, si vino corrompido o si se corrompió aquí. ¿Y usted cree que si lo traen se le va a aplicar lo mismo que a Víctor Díaz Rúa o es más fácil que él tenga incidencia en la justicia aquí o nos convendría entonces que lo juzgasen allá, por ejemplo? Que lo juzguen allá por vergüenza. Si allá leen, digo, si allá leen lo que está pasando aquí, sería una desvergüenza yo mandar un ciudadano mío a un país donde la justicia es un relajo, una chercha. Bueno, pues ahí queda su opinión. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Amigo pintor. Dígame. Haber licenciado Rafael Hurtado Ruiz. Don Rafael, ¿cuánto tiempo, caramba? Bastante, bastante, pero usted a veces no ha estado en el programa. No, 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 he estado trabajando en mi siguiente película, ya daremos información más adelante y por eso me tuve que ausentar un ratico. Oye, yo quisiera que un día usted me integrara en esa película porque yo tengo una historia que, según le dije una vez, quisiera plasmarle en el vídeo dominicano. Ah, pues vamos a tener que hablar de eso. Sí. Dígame de lo de Víctor Díaz Ruba. Pintor y amigos, el pueblo debe saber que aquí hay una ley que no está en la Constitución de la República, pintor. Ajá. Aquí hay una ley que no prescribe en la Constitución, que simplemente existe en la mente de los hombres y en el corazón, en el espíritu. Y esa ley se llama, pintor, la ley del más fuerte. ¿Eh? Ah, ok. ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente. O sea, la ley del más fuerte, eso es bueno y provechoso cuando le conviene al más fuerte. Ahora bien, ¿cualquier narcotraficante anda más escortado que un juez, pintor? O sea, un juez sale, emite una sentencia de 20 o 30 años a un imputado y cuando sale del tribunal sale sin un policía atrás. O sea, que los jueces se cuidan también de ser atacados en una sociedad como la nuestra, que no tiene ningún tipo de seguridad. Y entonces los medios de comunicaciones, entonces el pueblo escucha a los medios de comunicaciones y a veces confunden el pueblo. Y cuando se van a los tribunales, el pueblo se da cuenta que el pueblo no existe tampoco, pintor. O sea, el pueblo no existe. O sea, existe una sociedad organizada donde existen otro tipo de personas que han delinquido en el poder, que han delinquido en el sector privado, pero que el pueblo como pasa más hambre, no estudia, no se prepara, a ese nadie le pone caso, pintor. Sí, es así. O sea, yo no sé si tú me entiendes. Entonces, cuando se está mentirando un caso de esa magnitud de personas que han beneficiado a muchas personas que están sentadas en su casa ahora mismo, escuchando el programa, entonces así fue el programa de Baninter y otras instituciones que han sido despalcadas en el país. Porque eso beneficiaron a ciertos sectores en el país. Pero esos sectores salen en silencio a defender sin que el pueblo pobre que sufre lo vea. Que bien, señor Hurtado, bienvenido, estimado. Oye, yo hubiese querido hacerle una bienvenida hoy, pero... No, pero aquí me dieron bienvenida con aplausos y todo. Con aplausos y todo, claro, porque... Fueron grabados porque había, estábamos dos. Ya ese hombre suyo. Sí, 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 sí. Oye, qué bien. Pues nada, hay más llamadas para este tema. Pin que ha venido hoy, duro y curvero. Buenas tardes. Regresando a la radio, José Enrique Pintor, con este tema del archivo del caso de Víctor Díaz Rúa. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuente usted. Eso es lo que el León, el gobierno que está metiendo en la cabeza a nosotros los jóvenes que vamos a votar ahora en el pecho. Tratándonos de que lo que quiera es robar mucho, robar mucho y después el comité político decide y manejar la cosa porque aquí los fiscales y la justicia está contaminada por estos vientos del León. Tenga cuidado, tenga cuidado. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, cabalas. ¿Cómo le va? ¿Estamos más bien que un loco aquí recibiendo a Pin que hoy? Sí, sí, estaba un poco perdido. Sí, estaba haciendo películas. Pero ya volví, ya volví. Eso es lo de él. Eso es lo importante, que está de regreso. Y mire con qué tema volvió. Cuente usted. Le habla Félix Plasencio. Cuénteme, Félix. Con relación a la sentencia que archiva el expediente del ministro de Obras Públicas. Esa es una sentencia a todas luces inconstitucional porque es una responsabilidad de todo ministro dar explicación de sus ingresos, de su fortuna. Es una obligación constitucional que él tiene que explicar todos los bienes. Oiga bien, no es una presunción, no es que el ciudadano tiene que demostrar que tal ministro, nada de eso, el faldo de la prueba es el ministro que tiene que aportar. Ya, déjelo ahí. Aló, buenas tardes. Saludos, Cavada y compañía. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas. Solamente quería decir, bien, bien, solamente quería decir que yo nunca voy a entender y entenderé cómo se anula una investigación. Como si para mí no tiene sentido. Muchas gracias. Déjelo ahí. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Cavada. ¿Cómo está? Estamos más bien que un loco. Cuente usted. Ah, ok. Es para decirle que no como tomarlo de susto. ¿Por qué que el diarrua es parte del anillo del sistema? ¿Es difícil que este hombre se ha sometido a la justicia? Ya. Pero ya usted está como que se da por vencido con la justicia. Ajá, imagínese. Él es parte del anillo y todo eso está relacionado uno con otro. Imagínese usted decir, si viene de arriba hasta la parte de abajo. Es un caso perdido, la contabilidad. Ya. Aló, buenas tardes. Roberto. Sí. Lo que es la capacidad de los jueces de activar o no un expediente. Esto está regulado y tiene su pro y su por qué y todo. Claro. El problema está en cuando esa capacidad se usa para beneficiar a una persona e ir a no beneficiar a otra. Porque supone que según nuestra constitución todos somos iguales ante la ley. Ahora, parece que las melenas de los leones cubren más de una cabeza. Y dale, Juana, con la hermana. Aló, buenas tardes. ¿Y por qué meten a Leonel en esto? Yo no sé. Parece que siempre hablamos de que esta sentencia había un matiz político detrás. Pero, independientemente de cualquier matiz, es una acusación que hay que darle curso en los tribunales. En los tribunales. Tiene que llevarse a la justicia. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, cabalas. Mira, lo grande de esto, cabalas, es que esto está de que temprano, aunque no lo vean mis hijos, lo van a ver no sé quién, se va a revertir en contra de esta misma jerarquía, porque es que están la ganta por su propio cuchillo. Al final va a ir a cuchillo por su propia ganta. A ver qué temprano, eso se va a revertir en contra, y tú verás el final que va a terminar en marzo. Déjelo ahí. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenido a la radio. Bien, cabalas, lo que pasa es que mucha gente que tiene que estar en la fila de los que acusen, estaban sentados ayer esperando para invitarlo a su casa, para que invierta un poco en la candidatura de Genel. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor Cabalas y don Pinky. Aquí está Pinky regresando, lleno de dinero ha regresado. Ajá. Y rejuvenecido. ¡Oh! No tiene idea. Sí, sí, yo lo vi ayer ahí. Yo lo vi ayer ahí en... ¿Dónde? Echeverry Saber. Ah. Más joven, me vio más joven, ¿verdad? Lo vi más joven, eso sí es verdad. Sí, sí. Ahora la vida es otra. No ganó dinero, pero lo vi más joven. Sí, perdimos, pero bueno, no siempre se gana. Pero ahora duerme la mañana. Sí, eso es verdad. ¿Puedo dormir la siesta también? Sobre todo. Exactamente. Eso es así. Y no tiene un pelo de tonto tampoco. ¡Ay! ¡Ay! Bien, gracias, se agradece, se agradece la defensa. ¿Quién tiene entonces el pelo de tonto? No, no, nosotros, el pueblo dominicano, que veremos que la justicia es igual para todos, pero hay unos más iguales que otros. Entonces, está blindada, pero solamente para ciertas personas. Jenny Berenice, con la cual yo simpatizo muchísimo, ella no quiso recibir una acusación de Leonela, consideró irrecibible, ¿verdad? Y sin embargo, miren ahora cómo se le devolvió el boomerang. Ahí, mira, la sacó de abajo de la manga el hombre. Sí, sí. ¡Ah! ¡Aló, buenas tardes! ¡Oh, buenas tardes, Roberto! Buenas tardes. Yo había dejado de opinar un poquito porque ya está un poco pasado, hay tanta corrupción que habida. Pero siempre me pregunto, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está? Para que el pueblo sepa. ¡Aló, buenas tardes! Buenas tardes, pero ¿tú crees, Roberto? Santiago Cabada. Bienvenido, bienvenido desde Santiago. Mira, yo conozco a Jenny, porque soy aquí santiaguero. Conozco a Jenny de que era secretario. ¿Usted conoce a Jenny? Sí, ella fue secretario aquí de Domingo Greco. Pero, la cosa de la vida es una ironía. Ella no aceptó el expediente de Leonel, lo archivo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahora ella quiere que reciban y que juguen a Vito de Arrúa. Entonces, vamos, o bailamos, o la música, entonces, explícame, tiene que actuar, porque es justicia. ¿Cómo se llama? Justicia. Recibe a Leonel, que la continuidad también reciba a Vito de Arrúa. Yo creo que a Vito de Arrúa está bien que lo archivaran también, de verdad. Porque si no recibieron el de la cabeza del colmado, entonces, ¿por qué hay que recibir el empleado del colmado? No es así, pues eso. Pinky. Yo lo que quisiera es que tú opinaras. ¿De qué? Sí, sí. ¿Por qué siempre que acusan a una persona vinculada? Meten a Leonel en el potaje. Meten a Leonel, dime, explícame. Ahí es donde se politiza todo. Todo. Y es un problema, porque al final, tenga razón o no, pero tú sabes por qué pasa. Porque lo tradicional ha sido... Que demanden directamente ya a Leonel. Claro, porque lo tradicional ha sido que la política participe de eso, y haya una llamada al juez, y quizás esta vez no lo hubo, ¿ok? Y se ha mantenido al margen de ese caso el presidente Leonel Fernández, y con todo y eso lo vuelven a meter en el potaje. Pero ahora, ¿quién tiene que luchar por eso? Pero Miguel Surún dijo que la sentencia fue directamente dictada... Y que ya ahora saben hasta el tribunal para dónde va, y todo lo tanto. Exacto, todo. ¡Qué vaina! ¿Creemos o no creemos en la justicia? Yo, cuando se politiza todo, ya ahí mismo dejo de creer. Ya. Son de las cosas que no tienen nombre. Enseguida volvemos con... Esto no tiene nombre. ¿Hace cuántos... Empiezo mañana. ...decidiste cuidarte mejor. ¿Cuándo fue el último... El próximo lunes. ...en el que empezaste a llevar una alimentación más completa y balanceada. Dejarlo para después no hará que el cambio sea más fácil. Pero si decides hacerlo ahora mismo, seguro que desearás haber empezado antes. Da un gran paso hacia una vida saludable con crisol ligero, 0% colesterol, sin carbohidratos ni grasas trans, enriquecido con omega 3 y 6, porque una vida plena empieza brindando lo mejor a tu cuerpo desde hoy. Elige crisol ligero. El doble ha llegado y está por todos lados, en tu Orange prepago o en tu Orange pospago. El doble ha llegado, también en Internet, está por todos lados y en Orange también. Activa un plan prepago, pospago o de Internet Orange y te regalamos el doble de tu plan por 12 meses. En Orange, el doble está por todos lados. Ven y busca el tuyo. Tu vida cambia con Orange. Destapa el coro para el festival y gana. Al comprar Presidente, pide tus tapas y revisa si te sale un código. Regístralo en presidente.com.do y participa para ganarte grandes premios. Festival Presidente, donde vive la música. El consumo de alcohol perjudica la salud. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Amigos, en Industrias Aguayo innovamos pensando en ti. Por eso te simplificamos la mezcla. Con nuestra línea de morteros para blocks, pañete y cerámica, así lograrás una mayor resistencia, con mejor terminación, mientras ahorras tiempo y dinero, sin importar el tipo de obra que tengas. Morteros Aguayo, la terminación que buscas con la calidad que conoces. La vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos con un nuevo título. Gerentes del hogar. Eso con limón y bicarbonato tiene. Padres e hijos tienen ese reto. Las tareas del hogar hay que simplificarlas. De lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo, Javier Noguera, Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día. Cocina Simple, consejos y vida familiar en La Vida Simple Radio. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Para entender mejor las noticias del día que termina y adelantarte a las opiniones del día que viene, 12 reconocidos profesionales de la comunicación, Patricia Mora y Víctor Bautista, te acompañan antes que te acuestes. A las 9 de la noche, de lunes a jueves, por la nota 95.7. Conoce de todo. Factor Verde, un programa donde analizamos paso a paso la situación ecológica, ambiental y turística de nuestro país, así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta. De la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral Hilario, cada domingo a las 10 de la mañana, por la nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. En Orange, el doble está por todos lados. Activa un pospago, prepago o Internet Orange y recibe el doble del plan para hablar con todo el mundo en Orange, todos los fines de semana por 12 meses. Contacto Social, un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana. Contacto Social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana, con Contacto Social, una revista semanal de noticias, análisis y comentarios, con los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz, Abigail Peña y Solangy Santana. Contacto Social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana, por la nota 95.7. Conoce de todo. Interesantes puntos de vista, opiniones firmes y contundentes. Claudia Castaños, Jorge Mancebo, tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico-legal. Magazine Jurídico. Cada sábado, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, Magazine Jurídico, por la nota 95.7. Conoce de todo. El séptimo arte, las mejores recomendaciones del cine y las críticas más certeras, la tiene Cineasta Radio. Espéralo, de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía, por la nota 95.7. Conoce de todo. Para entender mejor las noticias del día que termina y adelantarte a las opiniones del día que viene, 12 reconocidos profesionales de la comunicación, Patricia Mora y Víctor Bautista, te acompañan antes que te acuestes, a las 9 de la noche, de lunes a jueves, por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Orange presenta... Fuera del patio. Fuera del patio. El ex gobernante Fidel Castro arremetió hoy contra el imperialismo de Estados Unidos y sus aliados, a los que acusó de promover conflictos en terceros países y comparó el estilo de las declaraciones de los portavoces de la OTAN con los de las SS nazis. El imperio de Hitler, inspirado en la codicia, pasó a la historia sin más gloria que el aliento aportado a los gobiernos burgueses y agresivos de la OTAN que los convierte en el asme reír de Europa, afirmó Fidel Castro en su nuevo artículo publicado hoy en el diario estatal Granma, titulado Triunfarán las ideas justas o triunfará el desastre. Castro se refiere al euro, que según dice, pronto se convertirá como el dólar en papel mojado, llamado a depender del yuan y el rublo ante la pujante economía china estrechamente unida al enorme potencial económico y técnico de Rusia. En el artículo Castro se pregunta si, en lugar de promover conflictos, no sería preferible luchar por introducir más alimentos, construir hospitales y escuelas para los miles de millones de seres humanos que los necesitan desesperadamente. Era la noticia fuera del patio. Orange presentó Fuera del patio Fuera del patio El doble ha llegado y está por todos lados En tu Orange prepago o en tu Orange pospago El doble ha llegado también en internet Está por todos lados y en Orange también Activa un plan prepago, pospago o de internet Orange y te regalamos el doble de tu plan por 12 meses En Orange el doble está por todos lados Ven y busca el tuyo, tu vida cambia con Orange Ven y disfruta de una experiencia culinaria única en la cadena de restaurantes Yao Asian Cuisine Ubicados en Naco En la calle Carlos Sánchez y Sánchez Número 32 Esquina Lope de Vega En Bellavista Avenida Rómulo Betancourt Número 1566 Casi Esquina Núñez de Cáceres En Biantini Avenida Winston Churchill Esquina Paseo de los Locutores Plaza Las Américas 2 Y en Ágora Jardín de Ágora Mall Cuarto nivel Para servicios Delivery, Catering y Takeout Pueden contactarnos al 809-472-2011 Para más información Busca nuestras redes sociales Yao RD O nuestro website Yao.com.do Yao Asian Cuisine Es deslumbrante Destapa el coro para el festival y gana Al comprar Presidente Pide tus tapas Y revisa si te sale un código Regístralo en Presidente.com.do Y participa para ganarte grandes premios Festival Presidente Donde vive la música El consumo de alcohol perjudica la salud Factor Verde Un programa donde analizamos Paso a paso La situación ecológica Ambiental y turística De nuestro país Así como el desarrollo sostenible De la vida en nuestro planeta De la mano de Carmen Ligia Barceló Y Luis Toral y Dario Cada domingo a las 10 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Amigos, 1.49 minutos de la tarde Un grupo de organizaciones de la sociedad civil Se unió para luchar contra las intenciones Del ministro de Medio Ambiente Bautista Rojas Gómez De instalar un aserradero En el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciere Con el supuesto propósito De aprovechar los árboles Afectados por el último incendio Ocurrido en Valle Nuevo Rojas Gómez recibió un aserradero Donado por el gobierno de Taiwán Valorado en unos 15.000 dólares Para ser utilizado Según informó Medio Ambiente En el aprovechamiento De los árboles quemados y derribados Durante el trabajo del control del incendio Que afectó el Parque Nacional De Valle Nuevo en Constanza De hecho se conoce De un recurso de amparo En contra del ministro Rojas Gómez Para hablar de este recurso legal Y saber desde el punto de vista Medioambiental El alcance de las acciones Que acomete El Ministerio de Medio Ambiente Está con nosotros Nueva vez El ingeniero Domingo Abreu Y vía telefónica Intentamos hablar con el abogado Juan Manuel Morel Quien ha elevado este recurso De amparo Bienvenido Profesor querido Abreu A esto no tiene nombre Gracias Muy amable por invitarme Aquí está José Enrique Pintor Pinky Muy buenas tardes Haciendo memoria ahorita A ellos se conocen De hace mucho tiempo Long time ago Mucho Déjelo ahí Mire pues Aplauso para Domingo Abreu Cuénteme De esto De esto De la cerradero En En este Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciera Sí Vamos por partes Es normal eso No No es normal No es normal Pero sin embargo es saludable Es saludable Esto de ahora Ya Hay que también pensar Que cuando se habla De un aserradero De 15 mil dólares No puede ser una cosa muy grande No es una cosita Una sierra O sea no podemos hablar de eso Entonces vamos a la parte A la parte técnica Lo primero es que El aserradero Todavía está en cajas Ya Todavía está en cajas Lo tiene Porque tú me investigando ¿No? Lo tiene todavía En cajas En la sede del Ministerio de Medio Ambiente Sí Ni siquiera se ha Ni siquiera se ha oído ya Segundo Es que No va a ser instalado Dentro del área protegida Esa es la otra cosa Ya No va a ser Tercero Lo que se va A cerrar Son los árboles Que fueron derribados Haciendo la trocha Hacia el área Núcleo del incendio Para proceder A A combatirlo Sí Entonces Todos esos árboles Que fueron derribados Es lo que se van a sacar Entonces Hay lo siguiente Que a mí me parece bien Pues lo Vamos Vamos por parte Hay lo siguiente Que se utilice la madera No, no No tanto eso Que pasan a convertirse En combustible De un próximo incendio Lo que usted explicó Aquella vez Exactamente Ahora que ¿Qué pasa con los árboles Quemados Y que están en pie? Ajá Hay dos situaciones Con esto Primero Hay árboles Que Sus quemaduras Son Altas Es como en un organismo humano Sí Puede tener quemaduras De primero, segundo O tercer grado ¿No? El de tercer grado Te puede matar Eso pasa con los árboles Cuando En un incendio Los pinos Reciben quemaduras Que le llegan Hasta el cambium El cambium Es la zona De los árboles Donde se produce Todo Este proceso Fotosintético Y de creación Multiplicación De células Recreación Meristemática Y todo eso ¿No? Cuando Ha ocurrido Un incendio Los árboles Reaccionan A ese estrés Puede decirse Reaccionan A este A este estrés Y en el cambium Se opera Una cesación De actividades Cuando se enfría Entonces el cambium Reacciona Y comienza Todo Un proceso De reactivación Metabólica Sí Esa reacción Metabólica Da paso A la fusión De las vacuolas En una Estoy hablando De cada célula ¿No? Una reacción De las vacuolas Que se forman Entonces en una sola Vacuola central Se abren Los No son Meristemos Tengo otro nombre En la cabeza Pero Se Se transforma Todo ahí Y comienza Un proceso Que lleva Hasta la recuperación Meristemática La recuperación Meristemática Es cuando el árbol Entonces comienza Sus funciones Comienza a echar ramas Donde debe Y eso O sea Un árbol En esas condiciones No puede cortarse Ahora Un árbol Que ha sido Afectado Hasta el Cambium Hasta esa parte Si tiene que ser Cortado Porque entonces Queda siendo Combustible De un próximo incendio O sea Ahora Hay los que están En pie quemados Exacto Afectados Hasta el Cambium Afectados hasta ahí Y los que se fueron Derribados para abrir La trocha Que son un peligro Si no se hace algo Con ellos Exactamente Entonces ¿Quién evalúa Los que están en pie quemados Que han llegado Hasta el Cambium Hay un equipo Ahora mismo Organizándose En el Ministerio De Medio Ambiente Y van a solicitar Edafólogos Y dazónomos Tanto Al Ministerio De Agricultura Como a organizaciones Como la Academia De Ciencias Y las universidades Para que participen Como técnicos Y evaluadores De lo que va a ocurrir Evaluar Los árboles Que están En toda la zona De quemada Es un trabajo Bastante arduo Arduo por lo trabajoso No por el incendio Pero lo que se hace Entonces Es evaluar Rodales Los rodales Son los núcleos De población De árboles Y se evalúan Una proporción Se ve Si el incendio Las quemaduras Llegaron hasta el cambio Entonces eso tiene que ser Derribado Porque repito Se constituyen En combustible Para un próximo incendio O sea Para explicarle a la gente No sería Una blasfemia Cortar Talar Los árboles Que aún en pie Veamos Quemados Y todo Hayan llegado Al cambio Exacto Que es como Vamos a decir Que es el corazón Del árbol El músculo Cuando tú te quemas El músculo ahí Cuando la gente se quema Y llega A quemaduras De tercer grado Ya ahí le está Afeitando el músculo Enormemente La gente inclusive Se muere ahí Si claro Con los árboles Pasa eso mismo Oye tú tienes personas Afectadas en primero Y segundo grado No de quemaduras Son salvables Si Tú tienes personas Que se afectaron Más del tercer grado Olvídate Se murió Claro Entonces esa persona Tú no las pones Junto con los graves Con los enfermos No tú tienes que deshacerte Se deshacen Uno de ellos Se entierran Entonces con los árboles Pasa algo muy similar Domingo Con su permiso Saludos Recibir a Miralba Vio que hermosa Un placer tenerlo de nuevo Con nosotros Una autoridad En ese tema Un pino Soy vegana Claro Todos son lo mismo Un pino vegano Un pino vegano Un pino vegano Un pino vegano ¿Qué mujer de pino? ¿Qué mujer de pino? ¿Qué pino de mujer? ¿Qué pino de mujer? Tenemos en la vía Tenemos en la vía telefónica Estamos hablando con Con Domingo Abreu Sí Pero vamos a tener Ya está con nosotros En la línea telefónica El abogado Juan Manuel Morel Quien es uno de los abogados Que ha elevado El recurso de amparo Para que conozcamos más Sobre esta iniciativa Porque lo hacen Basado en qué Y de hecho Presentarlos a los dos A Domingo Y también de igual manera A Juan Manuel Morel Que está con nosotros Por la vía telefónica Buenas tardes Buenas tardes Roberto Cabada Buenas tardes Mi hermano Pinti Pintor Buenas tardes Mi compueblana Miraba Ruiz Un placer escucharte Me gana igual que yo Buenas tardes Distinguido A mi traje Domingo Abreu Fíjense El grupo de ciudadanos Y organizaciones Hemos decidido Que frente a esta vulneración Al derecho medioambiental Que constituirá Echa cerradera En Valle Nuevo Que en primer lugar Afecta el nacimiento De un nuevo bosque Porque lo que se pretende Allí no es restaurar Sino Los árboles que murieron Del incendio Convertido en madera No permitiendo así La regeneración De los árboles Además Que presentar Echa cerradera Hay que utilizar Los petroquímicos Que alteran La biodiversidad Y el medioambiente En el parque nacional Sabemos que La misma ley Sextorial De parte nacional Establece Que no se puede hacer Ningún tipo De exploraciones Ni operación Con petroquímicos Ni maquinaria Que pongan En riesgo La biodiversidad Y el medioambiente Aquí Nosotros queremos Que se obtiene El derecho Al medioambiente El derecho A la vida Así como El respeto A nuestro parque nacional Y que el medioambiente Por sentencia Se abstenga De instalar Cualquier tipo De asesadero Y de permitir Cualquier tipo De corte Allí Porque Cabada En esto Lo que hay Ciertamente Nosotros creemos Que es una gran mafia Que pretende Distraerse Llevarse No tan solo Los dos Algos de muertos Si no Los posibles Algos de riesgo Una vez Allí Lleguen allí Esa maquinaria No tenemos Ningún tipo De garantía De que no se haga Un chapeo bajito Como se dice Un corte para él Espérese Doctor No se me vaya Tenemos a Domingo Abreu Que está acá Y puede Un poco validar O no Lo que usted Está diciendo Lo primero Que es saludable Que la sociedad civil Se preocupe Por este tipo Y es saludable Que acompañen A estas situaciones Entonces yo creo Que estas personas Cuando el equipo De medio ambiente Que va a dirigirse Allá A Vallenuevo Y van a evaluar Las áreas quemadas Y van a evaluar Los árboles Que deben ser sacados Tanto los que fueron cortados Para preparar La trocha De acceso A la zona de incendio Como los árboles Fíjense en esto O sea El ministerio todavía Y yo estuve haciendo Mis investigaciones Naturalmente El ministerio No ha optado Por sacar Árboles quemados Sino los que fueron Tumbados Para hacer las trochas Eso es lo que se propone Pero el equipo técnico Si sugiere Que los árboles Que fueron afectados En su cambium Se han extraído Porque repito Pasan a ser combustibles Pero que bueno Que la sociedad civil Se preocupa por esto Que bueno Que la gente De La Vega Del mismo Vallenuevo De Contanza Se preocupen Y es bueno Que tengan personas ahí Para cuando este equipo Del ministerio Suba Puedan participar Con ellos Junto con ellos Si tienen conocimiento Mucho mejor todavía En esta evaluación De rodales Que fueron afectados Por el incendio Ya Doctor ¿Cómo sigue el proceso El recurso de amparo? Lo que detiene Es la instalación De la cerradero Efectivamente Roberto El próximo miércoles A las 9 y media de la mañana Estaremos depositando Ante el Tribunal Superior Administrativo Una acción De amparo preventivo Que evite La instalación De la cerradero Así como el corte De cualquier tipo De árbol Porque tanto Míri como yo Sabemos Que esos árboles Nuestros rodajes Si bien es cierto Producen combustible Y no menos cierto Es que sobre ellos Nacen nuevos árboles Y queremos evitar Precisamente Que esos nuevos árboles Sean cortados Que sea contaminado El medio ambiente Mediante El uso petroquímico Y de organismos físicos Maquinarios En el área Del Valle Nuevo El miércoles Estábamos las 9 y media de la mañana Deputando de la acción De amparo Y me estábamos Dando a usted Roberto Como a Domingo A Miralgo A Pinky Y a toda la población dominicana Que nos acompañe En este proceso De lucha Ya que en la República Dominicana En los últimos años Oficialmente Tuvimos el amparo Que salvó Tuvimos el amparo Que salvó A los dominantes Ya tendremos un amparo Que salvará Valle Nuevo Juan Manuel Yo tengo una inquietud Yo sé Hace varios meses Que las comunidades De Constanza Han estado Deteniendo Y quejándose De camiones Que van cargados Con pinos Y otras maderas Talados Por ahí va La inquietud De ustedes De que Esa tala Siga De manera indiscriminada Porque Según me dijo La misma gente De Constanza Gente allá De Constanza Lo hacía medio ambiente Y lo dirigían A cerraderos privados Sí Mira La preocupación Es que continúe La sala De pinos Incluso De evano verde Que hay en zona Y de Sabina También Sabina Porque el evano verde No se te puse La loma de la sal Si no En Valle Nuevo En el Parque Nacional Hay lugares Que hay que evano verde Y tenemos la preocupación De que siga Esta sala Nosotros Solo en Valle Nuevo Déjame decirle Que recientemente Estuve en Guaygui Y presencié Más de seis patanas Cargando pines Nuestro amparo Para que el medio ambiente Cumpla con el mandato De la ley 6400 Así como De la ley sectorial De partidos nacionales Y de cumplimiento Y evite Este crimen ecológico Que se está cometiendo En Valle Nuevo Y en diferentes lugares Del país Ya Gracias Gracias Juan Manuel Por sus comentarios Y participación Es un crimen Lo que se comete En Valle Nuevo Domingo Bueno Como te digo Si vemos Lo que está ocurriendo No podemos hablar De criminalidad Ahora ¿De dónde Se sacan Los pinos? Hay una cosa importante Y es que Desde hace cerca De 20 o 30 años Aquí se estuvieron Plantando pinos Precisamente Para su utilización Claro Y aplicar Un proceso Que llaman Entresaque Es decir Cuando tú siembras pinos A dos metros Llega un momento Que en 10 años Ya tú tienes un pino cortable Pero están todos agrupados Entonces tú comienzas A entresacarlos ¿No? Para comenzar a utilizarlos Según el pino Se va engrosando Y va creciendo Entonces tú puedes quitar Los que están cerca Y ese proceso Pues se mantiene Entonces cuando la gente Ve una patana Llena de pinos Apenas O sea Estamos hablando De algunos No necesariamente Son Estalados Y cortados De forma irregular Exactamente Pero es la falta De efectos Ya no creemos en nadie Es que ya no creemos en nadie Es que todo Ese es el gran problema Que aquí las cosas Al no fluir Con transparencia Ni con información Pues la gente siempre Tema todo este tipo de cosas Domingo Yo te pregunto una cosa Esto es lógico Yo te pregunto una cosa Porque Galicia Es una de las zonas De España Que más afectada Se ve siempre Por los incendios forestales ¿Cuál? Galicia Galicia Sí, sí, Galicia Esa parte de España De arriba de todo Donde salimos La gente especial Claro Donde comenzó todo Donde todo empezó Para ustedes Entonces Te decía que Que muchas veces Se hablaba De que los incendios forestales En Galicia Eran provocados Precisamente Para que Sabiendo que había Sembradíos De pinos Para cortar Para vender La madera más barata Porque La madera De pino quemada No se vende igual Que la madera de pino Nueva Cuando es nueva Sin quemar Entonces ¿Podría eso también Ir por ese lado? Todavía ni siquiera Hemos llegado ahí No, no No se ha llegado ahí Ni siquiera Se ha llegado Al manejo Del fuego Con los pinos En Centroamérica Ha funcionado Perfectamente En zonas Como en Costa Rica En Honduras En ¿Qué otro país? Ha funcionado Que utilizan el fuego O sea Incendian ¿No? Porque Como estoy explicando acá Pero de manera estructurada Naturalmente Manejado Un fuego Manejado Porque es el fuego Realmente que permite La proliferación Del pino Eso es realmente Lo que ocurre Entonces eso se maneja Así Nosotros no hemos llegado A esa parte por ahí Pero lo que se refiere A un pino De mejor madera Luego de quemarlo No podría decirte O sea No sé No sé realmente De esa parte Bueno yo sé Yo sé por ejemplo Que en el caso De la caña de azúcar Estamos hablando De dos cosas Bueno Aparentemente diferentes ¿No? Lo digo por el desconocimiento Pero sé que por ejemplo Hay Sembradíos de caña de azúcar Que se queman Sí Para hacer un corte Mucho más fácil Porque no tiene Todo lo que Acompaña Las hojas Y todo eso Pero al final En el rendimiento De la caña Rinde más Exacto O sea yo te puedo Explicar eso Cuando llueve mucho En un cañaveral O sea a veces Lluvia inesperada La caña absorbe Mucha agua Al absorber mucha agua Hay una mayor Disolución de la sacarosa Entonces no rinde Entonces le pegan fuego Para que el fuego Evapore el agua De la caña La sacarosa se queda Entonces tú tienes Un más alto rendimiento Es como ponerlo A hervir De cierta manera Sí O sea cuando usted Hierve algo Se concentra más Exactamente Eso pasa Eso pasa con la caña Ahora Yo te Mi mayor preocupación Es que la gente Se está preocupando Con cosas muy puntuales Y nosotros hemos estado Insistiendo En el peor problema Que está Que está sobre Aquí Domingo Perdona Efectivamente acabo de buscar En la red La diferencia entre el pino Quemado Y el pino sin quemar Es Afecta Parece ser que a la calidad Al secado rápido De la madera Y la diferencia en España Está de 25 euros El precio De cierta cantidad De pino Sin quemar A 5 euros El pino quemado Por eso Muchas veces Las malas intenciones De ciertas personas En provocar Los incendios forestales Para bajar Para abaratar Para abaratar El precio Eso puede ser Entonces Decía que mi mayor preocupación Es algo como lo que Como lo que traje acá Por ejemplo Esto ocurrió Esto ocurrió El día 4 Del mes pasado Todavía no hace un mes En Canadá En Canadá Específicamente En Colombia Británica Se rompió Una presa de cola Que mandó 15 millones De lodos Envenenados De una De la mina De la mina Montpouli Está allá 15 millones Que se metió Entonces Al lago Kessner Del lago Kessner Se fue Al río Fraser Y el río Fraser Al océano Pacífico Esto Que ocurrió En Canadá Que es El país Donde mejor Se maneja La minería Que es el país Donde supuestamente Tienen el más alto Canon Todos los estándares Todos Por el librito Mira lo que ocurrió Entonces Esto es lo que nosotros Tememos que pueda ocurrir Aquí en cualquier momento O sea Un desastre De esta naturaleza Que es considerado El peor desastre Ambiental Minero Ahora mismo En Canadá Aquí nadie ha sabido nada La prensa No se ha hecho eco Como si no hubiera ocurrido Entonces La gente vive Preocupándose Por las cositas pequeñas Y esto Que es la mayor amenaza Porque está La cordillera central Presupuesta A ser convertida En una gran mina En toda la isla No La gente no está pensando eso Quizás por la falta de información Es probable Pero información Hemos estado sirviendo Esto ocurrió el día 4 Y ya el día 6 Yo había enviado Esta información A todos los medios De comunicación De este país Y no se hizo eco Ninguno Se hizo eco De esta situación Todos callaron Porque esto ocurrió en Canadá La mayor parte De las empresas mineras Que tenemos aquí Son de origen Capital canadiense Aunque ya realmente Está muy mezclado Hasta con los chinos Pero El sistema de explotación Sigue siendo el mismo Entonces Esta situación Realmente ¿Dónde ¿Dónde hay riesgo Cuales presas Cuales zonas De que aquí pase algo así? El primer riesgo Está aquí En Cotuí Con Barry Gold Y Gold Corp ¿No? O sea Una rotura de presas Porque ya ocurrió Cuando lo estaban construyendo Ocurrió Cayó tanta agua Que se rompió la presa De colo Que ellos estaban construyendo Y todo el mundo Tuvo que salir corriendo De allá Si se presenta Otra lluvia Como esa Que ocurrió Hace unos Cuatro años ¿No? Si ocurre de nuevo Toda esa Todo el cianuro Y todos los lodos Que están ahí Se van ahí Directamente A la bahía de Samaná ¿No? Y si se mete A la bahía de Samaná Y se morirá todo Y no habrá ballena Que vuelva ahí Esa es nuestra Gran preocupación Ahora Esto es una propuesta Una propuesta De desarrollo Para el país Se está tratando De que el país Sea un país minero Que es para La cordillera central ¿Y cómo se puede evitar esto? Evitando ¿Qué medidas hay? Evitando la mega minería Porque nuestro país No puede estar Orientado A ser mega minero Nuestro país Tiene que estar Orientado Hacia una economía Fundamentalmente Agrícola Y de turismo ¿No? Esas son las dos Propuestas económicas Que tiene que desarrollar Este país Nosotros tenemos Toda la capacidad De convertirnos En el Oye En el huerto Del Caribe Y exportar De todo Para afuera Principalmente El producto agrícola Quiero decir Hay que Hay posibilidad Y el mismo Daniel Lo dijo De recuperar La producción cañera También Entonces ¿Cómo es que estamos Exponiendo a la isla entera A una situación Como esta? Cuando En países como Canadá Ni siquiera ellos mismos Tienen control O pueden tener un control seguro De que ocurra Una situación Como estos desastres En una En una mina De cola De una mina O sea En una presa De cola De una mina De hecho Me gustaría Pasar esto Por televisión Mándemelo Mándemelo Ahora Yo Solo quería Acostar algo A partir de todo Lo que hemos Discutido En el fondo Hay Una Una gran duda En la población De sus instituciones Y autoridades Porque Y eso Nos tiene que llamar A capítulo O sea A todos los que Los políticos Que quieren ser servidores públicos A los actuales servidores públicos A todos En general Que Vamos por el camino Del descreimiento total O sea Como usted ha explicado Y por eso Lo invitamos Casi siempre Para hablar de estos temas Con equilibrio Óyeme Si es necesario Talar árboles Porque usted Siembra árboles Porque a todos Nos gusta tener Una mecedora Una mesa Porque Porque la vida Evoluciona en eso Si no Estuviéramos con piedra Todavía Todavía Entonces No, no Ahora Lo que hay que hacerlo De manera responsable Y planificada Entonces Si cada vez Que vaya a haber Algo Vinculado con el medio ambiente Armamos un Salpa afuera Y un huéleme la tuerca Y todo el mundo Habla sin saber Y sabiendo O sabiendo a media O diciendo A media lo que saben O callando Una parte Esto es un caos O tratando de que le caigan O tratando de que Esto es un caos Lo que pasa es que el medio ambiente Es una cosa Es un sector Muy susceptible De que se le pegue gente Para salir bonita en la foto O sea No, no Y para levantar banderas Y eso Para levantar banderas Políticos Que han salido de la tumba Para incorporarse Bajo la bandera Del medio ambiente De lo hay Ahora Lo que digo es lo siguiente Esto nos tiene que llamar A la reflexión Por un lado Las autoridades Tienen que ser Más serias A la hora De informar A la población Con argumentos De lo que se va a hacer Sobre todo En un tema Medioambiental Primero Porque En tanto sigamos Depredando El medio ambiente Nosotros Como especie Vamos a desaparecer O sea A mi me importa Un carajo Que haya un metro O lo que sea Si Y El aire Que respiro Está malo Si los ríos Están contaminados Entonces Lo que tenemos Que preservar Para garantizarnos Como especie Es el medio ambiente Nuestro hábitat Y por eso Se necesita Seriedad Y responsabilidad En todo lo que Tenga que ver Con eso Y se paran Los discursos Politiqueros Y se paran Ciertas cosas Y titulares En los periódicos Con información Naturalmente Y con información Verás Y como esto Que usted acaba De decir Si van a ir A ver Como está La situación De los pinos En Valle Nuevo Pues vamos a invitar Un grupo De la sociedad civil A todo el mundo Y lo vemos Y explicarle Porque hay que cortar El que se quedó Que no llegó Al cambio Porque hay que quitar A los que se tumbaron Para abrir la trocha Que medidas Van a tomar Para que la cerradera Funcione Para ese periodo Y después retirarlo Y que va a pasar Con esa madera Como va a ser El proceso De reforestación Para seguir Manteniendo vivo Valle Nuevo Es información No estamos pidiendo Dinero Ni nada Es información Y que fluya Y en tanto Eso fluya Comenzará De nuevo La gente A creer En las instituciones Porque cuesta trabajo Y así se toman Decisiones Yo creo que a veces Erradas Porque digo una cosa Que los diputados De este país Hayan tomado Una decisión Como la que se tomó Con Loma Miranda Sin exigirle A medio ambiente Digo una cosa Medio ambiente Por sí mismo Debió haber ido allí A los dos hemiciclos Y haber puesto Su posición Que siempre mantuvo El silencio allí Ah ¿Por qué no lo dice? No Medio ambiente Siempre estuvo De acuerdo Con la declaración Con declaración De Parque Nacional Loma Miranda Lo dijo Bautista Yo recuerdo Haberlo visto Dos veces Bautista dijo Ahora que ni siquiera Lo habían llamado Para ir al Congreso Y plantear su posición Desde el Congreso No lo habían llamado No lo habían llamado Exacto Pero Está bien Pero él tenía que haber ido allí Yo pienso Ese es su competencia Ese es su papel Y llevar ahí Poner sus argumentos Pa y pa Para que entonces Los diputados Puedan tomar Con criterio propio Una decisión Sobre bases reales Y no para que lo escuchen La gente Porque hay una campaña Electoral ahora Y para quedar Y para quedar bien No, no, no Espérate Mira hoy mismo El propio ministro Peralta Ha dicho Que no hay dinero Para pagar Lo que haya que indemnizarle A Falcon Bridge Y a los propietarios Y a los propietarios De eso Entonces Si bien es importante Preservar el medio ambiente Y partir de eso Tanto o más responsables Son los que tienen que legislar A la hora de tomar una decisión Para que no nos tiren Un muerto más Porque ellos Óyeme Resolvimos un problema Con Loma Miranda No lo van a explotar La gente se va a quedar Exacto Habrá que ver Otra serie de cosas Otra serie de cosas Si de verdad Hay recursos naturales Todo eso para preservar La población que está allí Que reclamando Etcétera Pero es de Es de De marca mayor Garantizar Y dejar por escrito De donde van a salir Los recursos Leía un senador Que dijo Que los recursos Para pagar Supuestamente Los cuatro mil millones De dólares A Falcondo Para indignizarlo Van a salir Del cobro De las multas Que haga medio ambiente A los que violen Eso no da No, no, no Para mantener Lo primero Lo primero Que había que ver Cuánto debe Falcondo Al estado dominicano Por lo que ha hecho Ahí Exactamente Porque hay que ver eso Es cierto Hay unos daños Medioambientales Que no se han Resaltado Hay una deuda Una deuda Ambiental Creada Durante Más de 30 años En la zona En las lomas De Bonao Que Falcondo Tendrá que pagarla Tiene que pagarla Vamos a evaluar Entonces cuánto Tú me debes Y cuánto Yo te debo Pero nada Es un tema Y yo lo digo Porque el tema Medio mental Lo decía Pinky Es un tema Que se presta A muchas cosas Y que no debemos No debemos Dejarlo Debe convertirse En bandera ciudadana Pero no en discurso Politiquero En discurso De política Si Ojalá Se haga política Pensando En nuestros recursos Naturales Ojalá Se ejerza la política Pensando Pero no para hacer Politiquería En todos los sentidos Porque hoy Ayer fue Loma Miranda Hoy son los aserraderos Mañana puede ser Punta Catalina Con la planta de carbón Pasado puede ser Cualquier otra cosa Y siempre vamos A estar en eso Lo digo Porque Si bien es importante Eso Lo reitero Es importante Y que bueno Que la sociedad civil Y todo el mundo Se apropia De esos temas Y lo levanta Como bandera Pero Hay muchos temas más Entonces Es muy fácil Sentarse en ese Porque es un tema noble Y entre el conocimiento Y el desconocimiento De la mayoría Todo el mundo sigue A los que enarbolan La bandera Pero nadie tiene El material colgante Para enfrentar a Danilo En palacio Y decirle Lleva a los corruptos Ahí Porque nadie se mete Con eso Métete con eso También coño Métete Di que hay corruptos Y pruébalo Y llévalo a la justicia Y rezarse al estado Con una loma No, no Métete a llevar A esa vaina Mételo Y presenta las pruebas Que se han presentado Tú sabes Todas las pruebas Que ha presentado Nuria Y el otro Del ministro De la juventud Y Danilo Todavía dice Que nadie Le ha dicho Nada de ningún funcionario Entonces ¿Dónde están Los que quieren Hacer política Con el medio ambiente Para que hagan Política con los demás Ya que no hay oposición Que hagan también Política con eso Totalmente Totalmente de acuerdo Son de las cosas Que no tienen nombre Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre El doble ha llegado Y está por todos lados En tu Orange prepago O en tu Orange postpago El doble ha llegado También en internet Está por todos lados Y en Orange también Activa un plan prepago Postpago O de internet Orange Y te regalamos El doble de tu plan Por 12 meses En Orange El doble está por todos lados Ven y busca el tuyo Tu vida cambia con Orange Ron Macorix Se llena de sabores Prueba el Ron Macorix De tu preferencia Ron Macorix Coco Splash Con jugo de piña Ron Macorix Cool piña Con jugo de naranja Ron Macorix Gold O Ron Macorix Blanc Con la mezcla De tu preferencia La frescura Ya tiene sabor Con tu Ron Macorix Macorix Ron Premium Desde 1899 La vida cotidiana Y las tareas domésticas Nos unen a todos Como un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón Y bicarbonato Tiene Padres e hijos Tienen ese reto Las tareas del hogar Hay que simplificarlas De lunes a viernes Te invitamos a compartir Con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez Y un panel de expertos Los temas que te ayudan A hacer más simple Tu día a día Cocina Simple Consejos y vida familiar En La Vida Simple Radio De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Los sábados A partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franca Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones de buena fuente Nelson Marrero Raiza Félix Y Germán Marte Ellos Te hablan a la franca De 8 a 10 de la mañana Por la nota Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no Tiene nombre Esto no Tiene nombre Este segmento es presentado por Crisol La salud de su gente Dame la buena Dame la buena El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte AMED General Pablo Arturo Pujol Se reunió con especialistas del Banco Interamericano del Desarrollo Con los que trataron sobre la creación de un Observatorio Nacional de Seguridad Vial Con miras a prevenir accidentes de tránsito y preservar vidas El BID financiará un estudio en el país sobre la problemática Y asistirán a la AMED En áreas como la fiscalización y gestión de tránsito Gómez explicó que en el caso de la AMED Se contempla la creación de un Observatorio Nacional de Seguridad Vial Con una base de datos estadísticos de accidentes de tránsito Asociado con herramientas que permitan investigar, estudiar y analizar los mismos Para concluir en posibles soluciones para reducirlos Adelantó que para el próximo año se tiene previsto además financiar la organización De una serie de entrenamientos para los agentes de la AMED Que permitan fortalecer las tareas específicas en las calles Y mejorar las relaciones con los ciudadanos Ay, si eso se diera Este segmento llega a ustedes gracias a Crisol, la salud de su gente Dame la buena Dame la buena ¿Hace cuántos? Empiezo mañana Decidiste cuidarte mejor ¿Cuándo fue el último? El próximo lunes En el que empezaste a llevar una alimentación más completa y balanceada Dejarlo para después no hará que el cambio sea más fácil Pero si decides hacerlo ahora mismo Seguro que desearás haber empezado antes Da un gran paso hacia una vida saludable con Crisol Ligero 0% colesterol Sin carbohidratos ni grasas trans Enriquecido con Omega 3 y 6 Porque una vida plena Empieza brindando lo mejor a tu cuerpo desde hoy Elige Crisol Ligero El doble ha llegado Y está por todos lados En tu Orange prepago O en tu Orange pospago El doble ha llegado También en Internet Está por todos lados Y en Orange también Activa un plan prepago, pospago o de Internet Orange Y te regalamos el doble de tu plan por 12 meses En Orange el doble está por todos lados Ven y busca el tuyo Tu vida cambia con Orange Interesantes puntos de vista Opiniones firmes y contundentes Claudia Castaños Jorge Mancebo tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico legal Magazine Jurídico Cada sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía Magazine Jurídico Por la nota 95.7 Conoce de todo Los sábados a partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franca Para que inicies el sábado con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones de buena fuente Nelson Marrero Raiza Félix Y Germán Marte Ellos te hablan a la franca De 8 a 10 de la mañana Por la nota Conoce de todo Factor Verde Un programa donde analizamos paso a paso La situación ecológica, ambiental y turística De nuestro país Así como el desarrollo sostenible De la vida en nuestro planeta De la mano de Carmen Ligia Barceló Y Luis Toral Hilario Cada domingo a las 10 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Contacto Social Un programa hecho por profesionales del periodismo Para servir a la sociedad dominicana Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana Con Contacto Social Una revista semanal de noticias, análisis y comentarios Con los periodistas Luis García Wilkin de la Cruz Adikail Peña Y Solangi Santana Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Para entender mejor las noticias del día que termina Y adelantarte a las opiniones del día que viene 12 reconocidos profesionales de la comunicación Patricia Mora y Víctor Bautista Te acompañan antes que te acuestes A las 9 de la noche De lunes a jueves Por la nota 95.7 Conoce de todo Los sábados a partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franga Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones de buena fuente Nelson Marrero Raiza Félix Y Germán Marte Ellos te hablan a la franca De 8 a 10 de la mañana Por la nota Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Este segmento es presentado por Cervecería Nacional Dominicana Con lo mejor de lo nuestro Lo que ni uno ni dos Se atreven a contar ahora A tres voces Hoy hablamos sobre la esclavitud Este mal endémico que no se ha eliminado Más bien ha mutado su forma de dominación económica A continuación seis reflexiones de grandes hombres de la humanidad Sobre la esclavitud La esclavitud es la sujeción de un espíritu débil y cobarde Que no es dueño de su voluntad Cicerón La salvación por la esclavitud carece de todo valor Salvar de la esclavitud es de un valor inestimable Robert Ingersoll Libre pensador estadounidense El ruiseñor se niega a anidar en la jaula Para que la esclavitud no sea el destino de su cría Yali Gibran, poeta libanés Donde existe la esclavitud Es negada la dignidad humana Y avergüenza a todos los que dicen ser misericordiosos O comprometidos con los débiles y vulnerables del mundo Kofi Annan, exsecretario de las Naciones Unidas Un pueblo no es independiente cuando ha sacudido las cadenas de sus amos Empieza a serlo cuando se ha arrancado de su ser los vicios De la vencida esclavitud Y para patria y vivir nuevos Alza e informa conceptos de la vida radicalmente opuestos A la costumbre del servilismo pasado A las memorias de la debilidad Y de la lisonja que las dominaciones despóticas Usan como elementos de dominio sobre los pueblos esclavos José Martí, prócer de la independencia cubana Nadie más que uno puede liberar su mente de la esclavitud Songs of Freedom Un himno anti-esclavitud de Bob Marley Un himno anti-esclavitud de Bob Marley From the bottomless pits But my hand was made strong By the hand of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves Emancipate yourselves From mental slavery None but ourselves Can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our profits While we stand aside and look Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Este segmento Fue presentado por Cervecería Nacional Dominicana Con lo mejor de lo nuestro Lo que ni uno ni dos Se atreven a contar ahora A tres voces Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre El doble ha llegado Y está por todos lados En tu Orange prepago O en tu Orange pospago El doble ha llegado También en internet Está por todos lados Y en Orange también Activa un plan prepago, pospago O de internet Orange Y te regalamos el doble de tu plan Por doce meses En Orange el doble está por todos lados Ven y busca el tuyo Tu vida cambia con Orange Ven y disfruta de una experiencia culinaria única En la cadena de restaurantes Yao Asian Cuisine Ubicados en Naco En la calle Carlos Sánchez y Sánchez Número 32 esquina Lope de Vega En Bellavista Avenida Romulo Betancourt Número 1566 Casi esquina Núñez de Cáceres En Biantini Avenida Winston Churchill Esquina Paseo de los Locutores Plaza Las Américas 2 Y en Ágora Jardín de Ágora Mall Cuarto nivel Para servicios, delivery, catering y take out Pueden contactarnos al 809-472-2011 Para más información Busca nuestras redes sociales Yao RD O nuestro website Yao.com.do Yao Asian Cuisine Es deslumbrante La vida cotidiana y las tareas domésticas Nos unen a todos con un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón y bicarbonato tiene Padres e hijos tienen ese reto Las tareas del hogar Hay que simplificarlas De lunes a viernes Te invitamos a compartir con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez Y un panel de expertos Los temas que te ayudan a hacer más simple Tu día a día Cocina Simple Consejos y vida familiar En La Vida Simple Radio De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Los sábados A partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franca Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones de buena fuente Nelson Marrero Raisa Félix Y Germán Marte Ellos te hablan a la franca De 8 a 10 de la mañana Por la nota Conoce de todo Para entender mejor Las noticias del día que termina Y adelantarte a las opiniones Del día que viene 12 reconocidos profesionales De la comunicación Patricia Mora Y Víctor Bautista Te acompañan Antes que te acuestes A las 9 de la noche De lunes a jueves Por la nota 95.7 Conoce de todo Interesantes puntos de vista Opiniones firmes y contundentes Claudia Castaños Jorge Mancebo Tratan todo lo concerniente Al ámbito jurídico legal Magazine Jurídico Cada sábado De 10 de la mañana A 12 del mediodía Magazine Jurídico Por la nota 95.7 Conoce de todo Contacto social Un programa hecho por profesionales del periodismo Para servir a la sociedad dominicana Contacto social Cada domingo De 9 a 10 de la mañana Contacto social Una revista semanal de noticias Análisis y comentarios Con los periodistas Luis García Wilkin de la Cruz Adikail Peña Y Solangi Santana Con contacto social Cada domingo De 9 a 10 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Factor Verde Un programa Donde analizamos Paso a paso La situación ecológica Ambiental Y turística De nuestro país Así como el desarrollo Sostenible De la vida En nuestro planeta De la mano De Carmen Ligia Barceló Y Luis Toral y Dario Cada domingo A las 10 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo El séptimo arte Las mejores recomendaciones del cine Y las críticas más certeras La tiene Cineasta Radio Espéralo De lunes a viernes De 11 a 12 del mediodía Por la nota 95.7 Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no Tiene nombre Esto no Tiene nombre Los informes Sobre pobreza Y el Producto Interno Bruto Publicados recientemente Por el Banco Central Y el Ministerio De Economía Planificación Y Desarrollo Son analizados Por el reputado economista E investigador Pavel Isa Contreras Que nueva vez Tenemos el privilegio De recibir en esta cabina Bienvenido Pavel A Esto no tiene nombre Muchas gracias Por invitarme de nuevo Aplausos para Pavel Bien ¿Cómo va todo Pavel? Pavel viene a celebrar Con nosotros ¿A celebrar qué? Sí Que nos sobra dinero ¿Ah sí? Y que quiere que tú le prestes No, claro Además No, no Pero a celebrar eso Que nos sobra dinero Tú no viste la primera página De un diario de hoy ¿Qué dijo? De la página de Economía ¿Qué dijo? Que estamos en Superávit En una bonanza Sí Dijo eso Lo que pasa es que hay movimientos De corto plazo De los flujos que entran Y que salen Entonces, qué sé yo Cuando tú recibes bonos Por ejemplo Y tú colocaste Mil doscientos millones Mil doscientos cincuenta Cuando los Millones de dólares En bonos Entonces tu caja Mejora sustancialmente O sea que no tendríamos Que celebrar nada Porque eso se va a ir inmediatamente Hay que ver Cómo se va comportando La meta de déficit Los flujos de ingresos de deuda Y los pagos de deuda Ya me lo estás complicando Y darle seguimiento Ata cierre de años A ver, me lo estás complicando Me da la impresión De que no voy a tener nada Que celebrar el mes que viene ¿Y de qué crees tú? ¿De qué tú crees que nosotros vivimos? De complicarte la vida Me lo estás Creo No sé Porque me da la impresión De que estamos celebrando hoy Lo que vamos a llorar mañana Lo que te quiero decir Es que un mes, tres meses No te dan el panorama global Tienes que darle seguimiento A todo el año A ver cómo apunta a cerrar Pero para qué lo ponen ¿Cómo se comienza? ¿Cómo se termina? ¿Para qué me ponen la tarta? ¿Para que celebremos Y soplemos la velita? Para que te contente un poquito Bueno, darte información No hace daño Lo que tú tienes que ver Es información en contexto Y ver todo el resto de la información Que en ese momento No te están dando Ya Si fueras a decidir en familia ahora Conversan en familia Para prepararse de cara al futuro ¿Qué es lo que más te preocupa En este momento En el país? Hoy en día Que haya que tomar decisiones A lo interno de cada familia Viendo el panorama nacional Dice a nivel del hogar Del hogar Exacto Guardar los cuartos Gastarlos Yo no siento que no haya No siento que haya algo Que esté Que vaya a causar Una vorágine Una crisis Que se va sobre New York Hay elementos de tensión Macroeconómica Especialmente Que se van acumulando Es decir Los temas que todos manejamos El tema de sostenido Sostenidamente elevado Déficit público Que va asociado A un crecimiento Sostenido De la deuda Que eventualmente Te va a obligar A hacer algún tipo De ajuste Entonces Tienes miedo Bueno Si el ajuste Es suave Bueno Probablemente Podrás aterrizar Un poco Pero bueno Si no se toman Decisiones Por las dinámicas Políticas Por cómo está atrapado El Estado Por intereses políticos Si tú no Tienes la firmeza La voluntad De hacer ajuste Aún sea gradual Que yo creo que hay que hacerlo De manera gradual Se puede precipitar Una crisis Pero en lo inmediato Yo no veo Ningún panorama Ningún panorama Tético Yo creo que los problemas Fundamentales son de fondo Que están generando Que crecientemente Pueden ir generando Presiones Que destapen una crisis Pero que no lo están No hay nada inminente En este momento Pero que están ahí El tema de la calidad Del gasto público Un gasto público Que se percibe Que sirve para muy poco No significa que no hayan habido Algunos avances En algunas áreas Pero cuando uno toma El panorama completo De la calidad Del gasto público Uno siente que Que sigue siendo Muy precario La impunidad Es parte fundamental De la explicación De esta cuestión Y el descreimiento De la ciudadanía Respecto al Estado Algo que ustedes estaban Comentando hace un rato Es decir No hay La credibilidad del Estado Está en uno de sus puntos Más bajos A ver Yo hace 15 días Pero repito No significa que no haya Algunas cosillas Claro Positivas Que uno tiene que celebrar Porque también tiene que empujar Porque cuando hay algún tipo De victoria Hay que empujarlo Claro Pero cuando uno toma De nuevo El panorama completo Uno se da cuenta Que no avanza Todo lo que pudiera avanzar Con un presidente Que tiene todo el poder Que tiene Y que no parece empujar Jugársela Y empujar Para hacer las transformaciones Que hay que hacer Y entonces uno lo ve Navegando Maniobrando Y uno dice Oiga Pero usted tiene poder Usted tiene fuerza Usted tiene popularidad Haga las transformaciones Que tiene que hacer Este No Entonces quiere cuidar También todo ese capital Y el cuidar Ese capital Y esos numeritos ¿Por qué será? ¿Por qué él se va Dentro de dos años? Yo me imagino Que es lo que quiere Mantener ese capital Porque ese número Alta socialidad Para tener posibilidades De volver De aquí al 20 Bueno cualquier cosa Puede pasar Bueno Este Leónel puede hacer ¿Por qué tan lejos? Es que ahí está Ahí está el balance Porque es que yo no acabo ¿Cuál es tu compromiso Contigo mismo? Con tu proyecto Versus cuál es ¿Cuál es tu compromiso Con la nación? Usted cumple con su compromiso Por el que fue votado Este cuatrienio Y usted tiene Como decía Pavel Su popularidad Tiene Una serie de condiciones Para tomar decisiones Medulares y de base Para el país Incluso Usted ha marcado Ya un estilo Y una serie de cosas Que el que venga atrás O se suma Pero no lo puede negar Lo que usted Decisiones que ha hecho Aún En pequeña escala Las pymes Las pymes Eso Nadie el que venga atrás No lo puede negar Y tiene que darle Continuidad a eso Pero usted está llamado A hacer una serie de cosas Que pudiera Pudieran comprometer A los que vienen delante ¿Por qué preservar Su capital Si usted se va Dentro de dos años A no ser que usted Aspire a reelegirse Cosa que me dolería Enormemente Pero quería preguntarte Algo A propósito de eso De la reelección Yo creo Y lo dije públicamente Y lo escribí ahora Para una revista Que Danilo fue Muy Eh ¿Cómo decirlo? No voy a ponerle Calificativo Pero Eso de decirle A los periodistas En un almuerzo Que no iba a haber Reforma fiscal Como que la reforma fiscal Es el cuco El miedo Espérate Para que estén tranquilos No No hay reforma fiscal Cuando yo pienso Que lo que él Debe hacer Hablando de su capital Y de su popularidad Es hacer la verdadera Reforma Tributaria Integral Fiscal integral Integral Exacto No solo Tributaria Sino fiscal integral Que necesite este país Hace tiempo Para evitar Lo que hemos vivido ahora Que es solo Una punta O sea El tema de las famosas Compras por internet Es por Los problemas Del empresariado Pero también De una clase Y de un sector De la población Que busca Una salida por ahí Pero el sector empresarial Dice Me están ahogando Más los impuestos Más esto Más lo otro Más eso Pero que ya eso Tuvo su conocimiento Cuando el tema De las ventas Las pacas Las pacas Que era también Un reclamo De la gente Del sector De una parte Del sector empresarial Porque se le estaba Fugando dinero por ahí Pero también fue Cuando Los empresarios Le entraron A la ley 28-01 De la ley De frontera Porque había Un comercio desleal Todo parte ¿Por qué? Porque los empresarios No se siente Que están ganando Lo suficiente ¿Por qué no se siente Que están ganando Lo suficiente? Entre otras razones Porque hay una carga Impositiva Grande El sector Productivo Especialmente 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 Exactamente Y yo creo Que las cifras Que mostró El Banco Central Recientemente Que reflejan Una reestructuración Del aparato productivo Apoyan un poco Esa idea Es decir El sector manufacturero Y el sector agropecuario Se contraen Con respecto A lo que era antes En su participación En el producto total Y eso tiene que ver Mucho Con todo este arreglo Con todo este desarreglo Es decir No hay política De desarrollo productivo De hecho Hay una política De apertura comercial Para con Estados Unidos Y Centroamérica Sin que eso Haya sido contrapesado Con un esfuerzo Productivo Que permita Competir En el mercado Doméstico Pero también En el mercado En el mercado Exterior Hay una estructura Impositiva Que carga Demasiados A unos Mientras a otros No los carga Nada Porque la ley Así se lo permite O porque Los que no están cargados Se están saliendo Con la suya Sin que haya Ninguna acción Fuerte del Estado En contra de la evasión Entonces Una estructura El tema De la energía eléctrica Es decir El balance De poder Beneficia tremendamente A quienes A los generadores De energía eléctrica A las empresas Generadoras de energía eléctrica Esa es la percepción Que uno tiene De que aquí Digamos El malo de la película En el sector energético Por un lado Por un lado El sector El sector generador Pero por otro lado Que tiene un poder Tremendo Para imponer Sus condiciones De venta De energía Repito Esa es la percepción Que yo no creo Que todos sean igual Porque hay El sector es diverso Pero hay algunos Que empujan De tal manera Que mantienen Que se están llevando Digamos La cuota fundamental Es decir El financiamiento Que le da Ese sector Al Estado La tasa de interés Del 12% En dólares De lo que le deben De lo que le deben Esa gente Quiere que le paguen Porque la deuda No le paguen Más deuda Y hay una deuda Permanente Que es de no menos De 500 millones de dólares Tú pagas Los 100 Que debías antes Pero te deudas Con 100 Que vienes después Y tu deuda Se mantiene Y tú estás pagando El 12% Y luego Están quienes Se roban la energía Es decir Que es un fenómeno Generalizado Pero que hay Quien se beneficia De ese robo Que es quien Hace el trabajo Muchas veces Desde la propia distribuidora Haciendo el trabajo De conexión De Que son Muchas veces Que todos conocemos Como usuarios Que las empresas Contratistas Que uno la ve en la calle Uno sabe Que están En ese negocio De establecer Algunos Pero algunos Uno sabe Que están En ese negocio Entonces Hay unos pocos Que están fuertemente Cargados Por el tema energético Por el tema tributario Y hay otros Que no Y entonces Las cifras macroeconómicas Yo creo que De las cifras De Producto Interno Bruto Las nuevas Del Banco Central Te están reflejando Te están reflejando eso Entonces Están tensionando Digamos El ambiente Y quieren recortar Por el lado De los trabajadores Muchos sectores Y entonces Viene la respuesta Y además Lo hacen De una mala manera Creo que El sector empresarial Realmente Se equivocó Terriblemente En la forma En que manejó En la opinión pública El tema De los beneficios Muy mala Muy mala O sea Salir con Ciertas cosas Es fatal Y yo creo que Eso Paró Cualquier reforma Del código laboral Significativa Porque puede haber Reforma de bajo calado Pero cualquier reforma Laboral significativa Quedó Quedó Muerta Antes de De nacer Muerta Debió hacer Danilo La reforma fiscal Integral Yo creo que Hay condiciones Para eso Para no Juzgarlo mal Para yo Llevarlo bien Yo creo que lo primero Que tendría que hacer Es dar una muestra Mucho más agresiva Mucho más clara De mejor En la calidad Del gasto público Cuando tú ves A un estado Que está gastando Mucho mejor Y todavía Eso no se ve A pesar incluso De educación A pesar Del fuerte aumento Del gasto En educación El resto Mira en salud En salud Hoy sale El ministro de salud Diciendo que las unidades De atención primaria Son la prioridad Dos años después De haber iniciado El gobierno Entonces Me vienen con esto A lo mejor Era prioridad desde antes Pero yo no lo estoy viendo Entonces cuando uno ve Cuando uno ve Que hay unidades De atención primaria Funcionando Cuando uno ve Que hay movimiento Claro En mejorar En mejorar La calidad del gasto público Entonces yo creo que El ambiente Cambia tremendamente Totalmente Respecto a A una decisión Respecto a Rebalancear El tema tributario Porque antes Que aumentar impuestos Uno tiene que pensar En rebalancear Entonces Danilo Medina Tiene la oportunidad Todavía la tiene De crear un ambiente propicio Para empezar Para iniciar un diálogo El pacto Porque el pacto Es un diálogo Y una vez se pacta Pues entonces Debe haber plazo No tienes que empezar Con una reforma tributaria Inmediatamente Pero primero Tú tienes que dar el ejemplo Y tú tienes que decir Yo estoy en esta dirección Y estoy comprometido Con esto Con esto Con esto Y si tengo que tirar Piedra para atrás Tiro piedra para atrás Pero bueno Ya sabemos Cómo él está protegiendo A su partido Y a su gente Él lo dijo En algún momento En mi partido Bueno Ya sabemos Lo que podemos esperar De él en ese sentido Hasta dónde va a llegar Y yo pienso que No va a llegar muy profundo Repito Aunque hay sectores Del gobierno Que están empujando En una dirección Que todos creo que compartimos Mejora el gasto público El tema de los programas especiales Yo creo que son cosas Importantes Lo hables Que hay que apoyarlas Necesarias Pero cuando uno ve El conjunto del gobierno Y el conjunto Del funcionariado Uno sabe dónde Que está el poder Y sabe dónde Que están las resistencias Por ejemplo El tema del salarial De la ley de salario ¿Dónde está la ley de salario En el sector público? ¿Por qué ¿Por qué la ley de compras públicas? Bueno El presidente de la Junta Central Electoral Dice que él no le toca eso Y si eso es él Hay otros El que va a presentar Recursos de amparo Y hay otros Que hacen lo mismo De alguna manera Digo, no lo dicen Porque no pueden decirlo Pero se resisten A implementar La reforma fundamental Que enviaría una señal Muy fuerte De que el Estado Se estaría comportando De una manera diferente Y entonces Podría sentar las bases Para un diálogo En el cual Todo el mundo Nos pongamos de acuerdo En algunas cuestiones básicas Y entonces De ahí en adelante Entonces podemos pensar ¿Cómo se van a recalibrar Los impuestos? Todavía tiene la oportunidad Pero Ya uno sabe De qué está hecho esto Si no lo hizo En los primeros dos años Yo creo que es difícil Fícilmente lo va a hacer Ojalá Digamos, yo quiero equivocarme Pero si no lo hizo En los dos primeros años Que se supone Son los dos años de arranque De fuerza De cambio Yo no creo Que vaya a ser mucho Porque además Uno tiene que saber De dónde vino De dónde vino el gobierno De dónde vino De dónde vino Daniel Medina A qué Daniel Medina Le debe En parte Estar en el gobierno A través de Precisamente Del uso Ilícito De los recursos públicos Claro, lo ayudó Un candidato De oposición Que Mucho Que no era Que no era Suficientemente bueno En términos de Por el tema De su tasa de rechazo Y de metidas de pata Entonces Yo creo que tiene La oportunidad de hacerlo De sentar una base Para un diálogo En materia fiscal Y yo creo que Eso es fundamental Yo quiero decir una cosa El diálogo Y el pacto Es una forma Probablemente La más idónea De llegar A algún tipo Para replantearnos La fiscalidad En su conjunto Aguero Cuyo A Félix Director de la DGI Le gusta hablar No de un pacto No de una reforma Fiscal integral Él dice De una nueva fiscalidad Y yo le compro El argumento De que es necesaria Una nueva fiscalidad No estamos hablando De una reforma Fiscal integral Para hacer ajustes De impuestos aquí Ajustes de impuestos Y ajustes de gastos acá No Sino de cambiar La forma De intervención Y de participación Del Estado En la sociedad Y eso implica Cambiar cómo gasta Y cambiar La forma En cómo se financia Para que los efectos De ese financiamiento Sean los mínimos Posibles En términos Del peso Que cargan Los sectores productivos Que sea el máximo Posible Para que En términos De progresividad De que los que más pueden Sean los que más pagan Y los que menos pueden Sean los que menos pagan Y que ese gasto Tenga el máximo impacto En la ciudad En la población En términos de calidad de vida Y de capacidad productiva Porque hay muchas cosas Que no El sector privado No puede hacerlo Por sí mismo Necesitamos bienes públicos Esenciales Para la producción Especialmente Los que están más atrás En la cadena productiva Los que tienen menos niveles Tecnológicos El agro Por ejemplo Y en ese sentido Me muevo aquí Al tema del agro Como dice una querida amiga La agricultura Y la pequeña producción rural Merece más que una tarde de domingo Y yo creo que el presidente Dio un paso importante Con las tardes de domingo Pero ahora hay que dar Una nueva dimensión a eso No te puedes quedar ahí Con los créditos Y con los créditos Yo creo que hay que pensar En una política nacional En un programa nacional De apoyo a la pequeña A la pequeña producción agropecuaria Que es lo que te puede Realmente Reducir de manera significativa La pobreza En el ámbito rural Aunque ellos dicen Que se redujo tremendamente En apenas un año La pobreza rural Lo cual es llamativo Bueno El tema agropecuario Bueno Es cierto Hay que Verlo Lo decías ahorita Yo creo que Ahora con esto Del tratado de libre comercio Con Estados Unidos Y Canadá No nos hemos preparado No ahora con Danilo Ni atrás Ni cuando se firmó 25 años De descuido productivo Total Total Que eso no se recupera Tampoco En dos años Es más Hubo instituciones públicas Que hicieron un trabajo interesante Por ejemplo El Plan Nacional De Competitividad Sistémica Que lo hizo El Consejo Nacional De Competitividad Yo creo que eso Fue un trabajo interesante Y llevó mucha plata Y mucho esfuerzo De parte de De un grupo técnico Del gobierno Y a donde quedó eso Se lo tomaron en serio Realmente No se lo tomaron en serio Fue para hacer El bulto La llanta Y el movimiento Aparentemente Por eso es que a mí Me preocupan los pactos Incluso La Estrategia Nacional De Desarrollo Claro Es decir Exactamente Porque realmente La clase política Aunque no es realmente clase Pero ya utilicemos ese término La clase política No tiene un compromiso Con eso Sigue en su lógica De perpetuarse en el poder Para acumular Y seguir en el poder El poder por el poder mismo Y no para articular Un proyecto de cambio Aunque usted no esté de acuerdo Con ese proyecto de cambio Algún proyecto de cambio En alguna dirección Pero el grueso de esa clase No está comprometida Con ningún tipo de proyecto En lo fundamental Sino que se mueve buscando Cómo caer Cómo caer arriba Y cómo tener recursos Para seguir arriba Eso Y yo creo que la población Se está cansando de eso Y por eso uno ve Cada vez más Que la gente está perdiendo el miedo Y está hablando Y está demandando Y está exigiendo Yo creo que eso es positivo Y todo esto De lo que usted hablaba De Loma Miranda De la cementera Los temas ambientales Son no más que un reflejo De lo que hay debajo Que es una inconformidad Profunda con el Estado Con cómo maneja el país Entre ellos Los recursos naturales Claro Qué bien Pavel Gracias Gracias mil Por venir Por seguir Por seguir aportando A este tema Espero que Que la gente Siga pensando Y meditando No hay que ir a yoga En la casa Compartiendo Con la gente La realidad que vivimos Y cómo depende De nosotros mismos Cambiarla Porque mañana Porque mañana viene El 16 Y hay que votar Y elegir Y cometemos El mismo error A la hora De elegir A los que nos A los que nos van a dirigir En todos los sentidos Porque ahora vamos a elegir A todos los niveles Del regidor Hasta Hasta el presidente Por el vicepresidente Diputados Senadores Alcaldes Y todo Entonces Tomémonos en serio Eso Pensemos En toda esta Acumulación De vida Que tenemos De lo que nos han prometido Y no nos han dado De lo que nos han dado Y no nos han quitado Etcétera Etcétera Para Tener un voto Consciente Porque es donde Único podemos Realmente Producir el cambio Lo otro La época De las revoluciones Bueno si hay que llegar A eso Llegaremos de nuevo Y la pondremos de moda Pero Ay que me perdono A veces que me cojan Ahora preso Y digan que yo estoy Alistando a A la revolución A la revuelta Pues mire que si Pues si hay que aletarla Pues que si Que si tiene nombre Esto No tiene nombre Esto No tiene nombre Esto No tiene nombre En solo minutos All we need is love Por la nota La nota Ahora la nota Entra en contacto Con CNN en español Para Que si nos da No es No es No es No es No es No es